Por favor, no intentes esto en casa. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de récords mundiales peligrosos. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Para esta lista, veremos las marcas mundiales consideradas las más peligrosas debido al riesgo de muerte. Agárrate de tu asiento porque estamos a punto de ver algunos logros irreales que desafían todas las normas de seguridad. Número 10, el caminante de ala más antiguo. Caminar en el ala es un deporte extremo que se explica por sí mismo. Implica a una persona haciendo acrobacias encima de las alas de un avión mientras éste está volando. No necesitamos decir que es muy arriesgado incluso intentarlo. Pero eso no detuvo al británico Thomas Lackey de lograr la hazaña. Siendo el primero en intentar caminar en el ala a los 80 años, Lackey rompió el récord como la persona más vieja en lograr la hazaña varias veces. Sin querer perder su primer lugar, Thomas se cimentó como el anciano más valiente en la faz de la Tierra al hacerlo de nuevo a los 93 años de vida. Número 9, más lanzas atrapadas de un arpón bajo el agua en menos de un minuto. El buscador de desafíos de alto riesgo, Ashrita Fuhrman, no es extraño a logros increíbles, ya que tiene más de 200 récords mundiales Guinness. Sin embargo, su captura de lanzas bajo el agua ha sido su aventura más mortal hasta ahora. Sumergido bajo el agua, un total de 14 lanzas fueron disparadas contra Fuhrman mientras sorprendía al mundo atrapándolas con una sola mano. Las lanzas eran de 60 centímetros y fueron disparadas desde un arpón a dos metros de distancia, por lo que un movimiento equivocado podría haber derivado en perforaciones en la mano de Fuhrman. Lo peor es que se lastimó mientras practicaba para el truco, y aún así quiso hacerlo de todos modos. Eso requiere bastante valor. Número 8, caminata en las torres gemelas. En el 74, el artista francés Philippe Petit tuvo el coraje de realizar su acto más audaz en la cuerda floja, sin ningún permiso para montar su truco, porque en serio, ¿quién le daría a alguien el visto bueno para hacer algo así? Petit caminó sobre un cable suspendido a más de 400 metros en el aire, entre las dos torres del World Trade Center de Nueva York. Sin embargo, el paso de un edificio a otro no fue suficiente para él, ya que su número duró 45 minutos. Petit hizo un total de ocho viajes, incluyendo un baile para los espectadores de abajo. Sus acciones desafiantes a la muerte fueron la inspiración para la película del 2015, En la cuerda floja o El desafío, que protagonizó Joseph Gordon-Levitt como Philippe. Oh, Dios mío, está haciendo esto. ¡Está haciendo esto! ¡Está haciendo esto! ¡Oh, Dios mío, está haciendo esto! Número 7, el clavado al agua más alto. Sí, hazlo, hombre. ¡Párate del hígado! Imagínate un horrible panzazo al agua. Lasso Schaller reunió el coraje para subir una montaña de 60 metros de alto en la frontera suizo-italiana. Eso ya es difícil. Pero luego saltó y se estrelló contra el agua. Puede ser agua, pero ten en cuenta que Schaller cayó a una velocidad estimada de 122 kilómetros por hora. Ese tipo de velocidad puede hacer que incluso las aguas más tranquilas se sientan como ladrillos. Podrían haber sido ladrillos, ya que Schaller deslocó su cadera por la fuerza del golpe contra el agua. Solo podemos adivinar que Schaller vio al buceador francés Olivier Fable sumergirse 54 metros y fue inspirado. Número 6, el coche más pesado equilibrado en la cabeza. Trabajando como albañil, John Evans descubrió que tenía una habilidad extraña. Podía balancear objetos muy pesados en su cabeza. Un talento que comenzó a practicar y perfeccionar. Luego de varios años de dedicación, Evans alcanzó el apogeo de su talento al decidir equilibrar un coche en su cabeza. Lo hizo por 33 segundos y frente a una audiencia en vivo, el coche pesó 160 kilos, mucho más de lo que un normal humano podría levantar. Con su formidable fuerza y concentración, Evans de alguna manera logró hacer que toda la situación se vea fácil. Pero un movimiento equivocado y, bueno, él se vería mucho más plano. Un nuevo recorde de Guinness, Johnny. Número 5, mayor contenido de alcohol en la sangre. Si eres adulto, tomar una copa de vez en cuando puede ser divertido. Pero como en todo, el consumo de alcohol debe ser hecho con moderación. Se han registrado dos hombres en Polonia con niveles de alcohol en la sangre mayores al 1%. También está el caso de un búlgaro de 67 años que fue llevado de urgencia al hospital con un nivel de alcohol de 0,914 luego de ser atropellado por un camión. Aún así, si la fuerza completa de un camión no mató a este hombre en el impacto, entonces, honestamente, la cantidad de alcohol en su sistema debería haberlo hecho. Los médicos estaban tan desconcertados por su sobrevivencia que procedieron a reevaluarlo con múltiples máquinas, creyendo que su equipo estaba defectuoso por mostrar un número inusualmente alto. Número 4, saltos de autobús en motocicleta. Lograr atrevidos saltos de autobús en motocicleta ha sido un clásico por muchas décadas. Algunos de los ejemplos más notables fueron los del legendario motociclista Evel Knievel en los años 70. En su primer intento, el 75, Knievel saltó sobre 13 autobuses estacionados solo para romper su pelvis al caer. Sin embargo, esto no lo desalentó, ya que solo unos meses más tarde, lo intentó de nuevo, esta vez añadiendo un autobús para lograr un total de 14. Knievel mantuvo este récord mundial por casi 25 años, hasta que Bubba Blackwell subió la apuesta saltando 15 buses en 1999. Número 3, salto más salto de caída libre en paracaídas. La frase, el cielo es el límite, suele ser solo una expresión. Pero hay algunas personas que se lo tomaron muy en serio y lograron nuevas alturas. El paracaidista austriaco Felix Baumgartner logró titulares en todo el mundo tras saltar de un globo de helio a 38.700 metros sobre la Tierra y caer a una velocidad alucinante de 1.357 kilómetros por hora, convirtiéndose en el primer humano en romper la barrera del sonido sin vehículo. Alan Eustace debe haber sentido que fue un juego de niños, ya que saltó de 41.150 metros solo dos años después. Número 2, más motocicletas pasando sobre un cuerpo recostado en una cama de clavos. El actor australiano Shane Holgren, también conocido como Space Cowboy, nunca se alejó de actos como tragar espadas y hacer malabares con motosierras. Pero eso parece simple en comparación a su logro más inquietante de permitir que motocicletas pasen sobre él mientras está acostado sobre clavos. Sus expresiones faciales muestran que no solo se siente incómodo, sino que siente dolor, ya que las motos lo utilizan como puente humano un total de 20 veces. El truco de Holgren ha inspirado a otros a intentarlo, pero debemos decir, niños, por favor no intenten esto en casa. Antes de ver al número 1, aquí están algunas menciones sonoríficas. Número 1, más serpientes de cascabel vivas en la boca por 10 segundos. Esto es algo que la mayoría jamás se animaría a hacer. Jackie Bibi ha pasado gran parte de su vida con estos reptiles, ganándose el título de el hombre víbora de Texas. Ha sido mordido varias veces, pero todavía continúa sus actuaciones con serpientes. La pasión que tiene por su arte es admirada por sus fans, pero incluso ellos quedaron con la boca abierta cuando Jackie decidió poner 13 serpientes de cascabel vivas en su boca. El tiempo parece detenerse y Bibi mantiene a las serpientes controladas. Bibi puede haber practicado, pero estos son animales salvajes, y solo se necesita un movimiento equivocado y una fracción de segundo para que todo se arruine. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días. ¡Gracias!